Esta planificación, economía, planificación y estadística, reunido en pleno con la representación de los organismos internacionales, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, UNICEF, y estamos tratando el proyecto de ley que regula el sistema estadístico nacional. Muy importante porque ahí es que se nutre de información para la aplicación de las políticas públicas en cualquier país. Y en el día de hoy estamos recibiendo a los organismos que trabajan incluso sobre estas estadísticas y que tienen además las experiencias de otro continente, de otros países y que nos pueden ayudar a tener una ley que sea una herramienta confiable y exitosa para la República Dominicana.